A sus 88 años de edad, lamentablemente, Salvador Don Chavalizárraga, líder y fundador de la original banda El Limón, partió de este mundo. La agrupación musical confirmó su pérdida a través de un comunicado en redes sociales. En este mensaje quisieron rendirle homenaje a su carrera y legado que ha dejado en la música regional mexicana. A través de sus cuentas oficiales escribieron, con gran tristeza y profundo malestar, hoy la familia de la original banda El Limón tenemos un gran sentimiento en nuestro corazón por la partida de nuestro líder, Don Salvador Lizárraga, Don Chaval, como muchos lo llamaban, con gran cariño, con respeto, por el gran hombre que fue, nos deja un gran ejemplo con su partida y una gran enseñanza de vida. En este mensaje los miembros de la agrupación también quisieron agradecer a Don Chaval por todas esas enseñanzas y consejos que les dio a través de los años. De acuerdo con lo que mencionaron algunos medios de comunicación, Don Salvador Lizárraga al parecer perdió la vida a causa de un malestar cerebrovascular. Algunos cantantes y agrupaciones como Lorenzo Méndez, Germán Montero, la séptima banda o los tucanes de Tijuana escribieron en redes sociales un mensaje de agradecimiento y homenaje, al igual que mandar las condolencias a la familia de Don Salvador Lizárraga. El líder de la original Banda de Limón nació en Mazatlán en 1932 y para 1965, él fundó la arrolladora Banda de Limón. Esta es una de las agrupaciones más conocidas no solamente en México sino a nivel internacional. Ellos han acumulado diferentes galardones en los Grammys latinos, Premios Lo Nuestro, Premios Oye, Premios Monitor Latino, Latin Billboard Music Awards y muchos más. La original Banda de Limón de Salvador Lizárraga es una agrupación que cuenta con más de 55 años de trayectoria. Ellos se han especializado en el estilo banda sinaloense y han presentado canciones tipo rancheras, cumbias, baladas, boleros y hasta zones. Actualmente ellos cuentan con más de 29 discos y múltiples premios, los cuales incluyen un Grammy latino por la canción El Mejor Perfume y un premio de la sociedad estadounidense de compositores, autores y editores por el tema llamado Di que regresarás. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro para que así podamos conmemorar la pérdida de Don Salvador Lizárraga. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.